... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Vamos a hablar aquí con la máxima autoridad municipal, el señor alcalde, Juan José Cánovas, que lo tengo aquí. Esta mañana damos una rueda de prensa junto con los portavoces del resto de grupos políticos del ayuntamiento para hablar y dar la situación de cómo se encuentra Totana con el coronavirus. Esto ya que lo sabemos todos, pronunciar sin temor y sin equivocarnos. Señor alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación a actuar de esta enfermedad, de esta pandemia, como ya la ha calificado la Organización Mundial de la Salud? Y hábleme de la rueda de prensa esta mañana. Pues yo, en lo que se refiere al municipio de Totana, no tengo datos, no tengo constancia de que haya ningún tipo de afectados que no sean los que sucedió el domingo. Precisamente esos afectados del domingo están ya en una evolución favorable y prácticamente están para abandonar el hospital, según la información que yo tengo, para seguir durante un periodo de seguridad y cuarentena, pero eso es lo que sé. En cuanto al municipio de Totana, me consta que hay mucha gente que se ha hecho pruebas porque tenía tos, porque tenía síntomas, porque sospechaba, o se ha hecho pruebas o ha acudido a los servicios de emergencia, le han hecho su entrevista, han visto que no había razones para alarmarse y en este momento en Totana, según la información que tiene el alcalde, no hay ningún afectado, que no sea el incidente que surgió el pasado domingo en la urgencia del centro de salud. Y que esos afectados no eran de Totana, venían de Madrid y además eran síntomas leves y que están ya prácticamente, deberían estar en su casa, según la información que yo tengo, porque de los afectados que hay en la región de Murcia, la mayoría ya están en sus casas guardando el periodo de seguridad y ingresados hay muy pocos en el hospital. La rueda de prensa de esta mañana no ha sido para alarmar a los vecinos, sino para contar a los grupos políticos, a los portavoces y a la ciudadanía la situación actual de Totana. No es una situación de alarma, de preocupación, pero es una situación, supongo, de no lanzar las campanas al vuelo y estar preparados. Estamos ante una situación seria, estamos ante una situación que nos debe preocupar. Lo que no nos debe es alarmar, no nos debe alarmar, no nos debe dar psicosis de miedo, ni nos debe tener reacciones que no es aconsejable ante situaciones complejas. Es delicada, es seria, pero esto, como mejor su combate, es con la tranquilidad y con la prevención. Es decir, y esto lo está diciendo todo el mundo. Yo hoy comiendo estaba escuchando a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, lo mismo que puedo ayer escuchar al presidente de la comunidad autónoma, es decir, estoy escuchando y todos decimos lo mismo. Es decir, frenar esta situación e intentar evitar que se propague la enfermedad depende en una parte muy importante de nosotros, de Bartolo, de Juan José, de Pedro, de personas individuales, porque tenemos que cumplir con las normas y las reglas que se nos están diciendo. Lavarnos las manos, utilizar desinfectantes, ponernos a una distancia prudencial, evitar las aglomeraciones y llevar una vida dentro de lo posible lo más normal. Entonces, ¿por qué se están tomando estas medidas? Porque esta mañana el ayuntamiento ha adoptado una serie de medidas y se están adoptando en todas las administraciones, pues sencillamente por prevenir, por la prevención. Porque la prevención, en este caso, insisto, es fundamental. Y la actitud que tengamos ante la enfermedad, ante el riesgo o la posibilidad de que esa enfermedad no se alcance, la actitud nuestra es determinante. Y, desde luego, con una actitud y, de alguna forma, atendiendo y haciendo caso de las directrices que se están marcando, de los consejos que se están marcando por parte de las autoridades sanitarias, por parte del ayuntamiento, por parte de la comunidad autónoma, por parte del gobierno, tendremos muchas más posibilidades de enfrentar esto de forma positiva. Eso no quiere decir que no sea serio, que no estemos ante una situación desconocida de una enfermedad que, sobre todo, tiene unas características muy negativas, que es la propagación muy rápida entre la gente si se contagia. En este momento puedo decir que en Totana no hay contagiados y que si en Murcia hay contagiados, prácticamente son todos exportados, gente que ha venido de fuera, de fuera con el problema, porque han visitado otros lugares. Entonces, cumpliendo las normas, cumpliendo las normas, cumpliendo las normas que, además, son de sentido común, pues con eso tenemos muchas posibilidades de que no nos afecte a nosotros y también de que la población, entre la población, tenga una incidencia mínima. Si puede ser nula, pero mínima. Y esa es la cuestión. Y por eso hemos hecho la rueda de prensa. Tengo que agradecer la colaboración y la actitud de los grupos municipales, de todos los grupos municipales, de todos. Del grupo popular, del grupo socialista, del grupo de Vox, del grupo mixto, que está el concejal de la plataforma y de Ciudadanos. Y ahí están, en este caso, estamos haciendo una piña porque estamos ante una situación que requiere la máxima unidad posible. Estamos hablando de la salud y estamos hablando de la vida. Y esos son valores muy importantes que están por encima de las ideas políticas y de otras cuestiones. Señor alcalde, le pregunto a usted, ¿cuáles son las medidas dentro de las competencias municipales que ha tomado el Ayuntamiento de Totana? Y, bueno, ¿se ha comprometido usted a mantener informada al resto de grupos constantemente o cuando se los solicite? Yo estoy constantemente informando a los grupos de lo que yo sé. Lógicamente, de lo que sale en la televisión no los informo porque ya no podemos informar por ahí todos. Pero de lo que yo sé, le estoy informando puntualmente a los grupos municipales. Y, además, estoy escuchando también sus opiniones para llevarlo a cabo lo que, entre todos, acordemos. De hecho, las medidas que hemos adoptado son acordadas unánimemente por todos los grupos municipales. Es decir, hemos suspendido todas las actividades que había este fin de semana programadas en el Ayuntamiento. Hemos clausurado determinados servicios municipales, como son los servicios deportivos, culturales, de tipo social, que el Ayuntamiento organiza. Los locales municipales no se van a utilizar para actividades que tengan acumulación de personal, donde se puede producir riesgos de propagación del virus. Hemos, por indicación de la comunidad de Roma, hemos clausurado hasta el 31 de marzo el centro de la tercera edad, el centro de ocio de la tercera edad. Se han prohibido las actividades efectivas, bailes, bingo, loterías, en locales municipales. Y, a la misma vez, hemos aconsejado a los distintos colectivos sociales, a la Federación de Peñas del Carnaval, a los cabildos, a todas las hermandades del cabildo, en fin, a todos los colectivos sociales de este pueblo, a que en situaciones donde puede haber mucha gente, en torno a 40 o más o menos, que es aconsejable suspender, aplazar, o, de alguna forma, eliminar esas actividades, porque son actividades en las que la población puede tener riesgo de contagio. Eso no quiere decir que haya que alarmar a la gente, solamente son medidas preventivas, medidas de prevención, nada más. No hay razones en este momento, no hay nadie infectado, que yo sepa, en el sentido de que pueda haber gente por el pueblo o, en algún lugar, con infección. En este momento, a esta hora, no lo hay y no hay ninguna razón que nos pueda decir que pueda haber. Luego, paralelamente a esto, pues también hasta el 31 de marzo se van a mantener cerradas las bibliotecas, las salas de estudios, se van a mantener cerradas las instalaciones deportivas. Estamos valorando si clausuramos también el parque municipal, por donde puede haber gente, donde puede haber aglomeración de personal y, paralelamente, pues se han tomado unas medidas sobre la utilización de los servicios municipales, que yo creo que pueden ser perfectamente, y que ya me consta que, por ejemplo, en el juzgado se están tomando y pueden ser perfectamente asimilables a otros servicios, a otras empresas. Y es que no se produzcan aglomeraciones en las colas dentro de los espacios públicos, sobre todo del servicio de atención al ciudadano, en el servicio de agua, en los servicios sociales, es decir, que ahí haya una actitud y unas normas que impidan que la gente, que los vecinos, y ya no solamente porque los vecinos vayan a contagiar a los funcionarios, sino también porque los vecinos pueden tener un riesgo, pueden tener un riesgo si se producen aglomeraciones, los usuarios pueden tener riesgo si se producen aglomeraciones. Y me consta que, paralelamente, pues los servicios, el Servicio Murciano de Salud, las autoridades sanitarias, van a tomar medidas para que tampoco se produzcan aglomeraciones dentro de los centros de salud, de las consultas, de los consultorios, que no se produzcan aglomeraciones de personas y se evite. Alcalde, estas medidas que pueden ser alarmistas, que pueden ser alarmistas, pero que no creo que sea la fin del mundo. Es que no es el fin del mundo. Es que no es el fin del mundo. Y además, las medidas, pues son medidas excepcionales y cuando una medida es excepcional y no es la norma de lo que se hace, la libertad que tenemos la gente de circular por donde queremos, de reunirnos donde nos da la gana, pues, lógicamente, dentro de nuestra libertad, de la que disfrutamos, pues, lógicamente, cuando se restringe un poco esa libertad de ir a la sala de estudio a estudiar, de ir a la biblioteca a leer un libro, porque es nuestro derecho, pues, lógicamente, eso incide sobre las molestias que le produce a la gente que ya no lo puede hacer. Pero es que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Como, o sea, a pocos minutos de terminar la rueda de prensa donde hemos explicado nosotros las medidas que el Ayuntamiento ha puesto, pues, el gobierno regional, a través de la Consejería de Educación y de la Consejería de Sanidad, ha determinado también el cierre hasta, de un par de semanas, a partir del lunes, el cierre de los centros educativos. Son todo medidas preventivas. Lo que no parece que, lo que sí parecería, desde mi punto de vista, un sin sentido, es esperar a que se produzca una infección en cualquier colegio para cerrarlo. O sea, si se hace preventivamente, pues, hay que tener en cuenta que es una molestia, es algo inédito en los tiempos que estamos. Es muy inédito que se cierren durante tanto tiempo, pero tenemos que aceptar que eso es así. déjeme que hagamos un poco de publicidad y regresamos con usted. No se me vaya, vamos a tomar un poco de agua. Estoy aquí de nuevo con el señor alcalde. Digo, alcalde, ¿estas ruedas de prensa, conjuntamente, partió de usted o partió del resto de grupos que se la solicitaron, se la demandaron y, sobre todo, ¿qué ha sacado usted en claro? Bueno, hay una cuestión positiva que sacamos en claro y es que todos los grupos han arrimado el hombro en el objetivo común que tenemos todos y es cuidar y preservar la salud de la gente, de los vecinos y las vecinas de Totana. Es decir, yo creo, y de la gente que pueda venir a Totana o de los totaneros que puedan salir fuera. Es decir, creo que eso es mucho. Lo que hicieron los grupos municipales desde el primer momento a nivel privado y algunos públicamente fue ponerse a disposición del alcalde para hacer lo que se tuviese que hacer. El alcalde, lógicamente, también yo tenía previsto hacerlo pero me parece muy bien que hubiese esa iniciativa y esta mañana se ha convocado la reunión de la Junta de Portavoces extraordinaria y yo he propuesto que si querían comparecer ante los medios de comunicación para exponer todos juntos aunque el portavoz fuese yo como alcalde y ellos han accedido además yo creo que de buen gusto para que el pueblo vea que sus representantes políticos independientemente de quien gobierne o quien esté en la oposición están unidos en un tema tan importante y tan preocupante pero no alarmante están juntos como una piña y eso es lo que de alguna forma hemos escrito también por este manifiesto buscando entre todos esa tranquilidad necesaria esa calma necesaria para que no haya un excesivo alarmismo entre la población sino que vean que estamos unidos que vean que se están tomando medidas y que sobre todo que comprueben y vean que el frenar el coronavirus o darle es sobre todo y fundamentalmente las medidas de prevención y la actuación que podamos tener individualmente ante esa enfermedad ante ese riesgo dos cosas usted hoy ha tenido una reunión con la responsable del área 3 de salud supongo que habrán hablado de esto entre otras muchas cosas ¿qué le ha contado? no hemos tenido una reunión los alcaldes de la comarca hemos estado el alcalde de Lorca la alcaldesa de Puerto Lumbreras hasta la concejala de Sanidad de Águilas el alcalde de Aledo Javi y yo y por parte del del área 3 de salud ha estado Enrique Casado que es director gerente Ramón de la Iglesia que es director médico y Sátur que es la responsable de la enfermería del área 3 del hospital Rafael Méndez la hemos tenido ahí en el hospital Rafael Méndez y hemos terminado sobre las 3 o 3 y cuarto y se nos han planteado cuestiones como por ejemplo una reivindicación que yo tenía y que hemos coincidido todos los alcaldes es el que debe haber una dirección única que marque las directrices de lo que hay que hacer el ayuntamiento yo me gustaría que nosotros estamos bien creo que en la medida de nuestras posibilidades estamos bien organizados la policía local protección civil tenemos una coordinación desde el ayuntamiento con los centros con los profesionales de los centros de salud desde hace ya semanas y lo que lo que se plantea es que haya una dirección única que no cada ayuntamiento esté tomando las medidas a tenor de como lo considere por ejemplo yo posiblemente no está todavía seguro pero posiblemente tome la determinación o tomemos la determinación en el ayuntamiento de suspender el mercadillo del miércoles pero es que se está suspendiendo por todos los sitios o sea se están hay ayuntamientos que han que han clausurado los mercadillos pero no hay una directriz general entonces a veces cuesta trabajo yo sé que el mercadillo es un riesgo como son riesgos otras cosas pero también sé que una determinación de esas características va a perjudicar gravemente a unas personas a unas familias que se buscan la vida vendiendo en el mercadillo y a otras personas que compran en el mercadillo porque les sale más económico entonces esas decisiones son a veces son complicadas de tomar y son duras de tomar pero no es lo mismo que se diga todos los mercadillos de la región de Murcia van a ser suspendidos de momento hasta segunda orden que los alcaldes tengamos que hacerlo porque lo consideremos porque lo ha hecho el de Murcia lo va a hacer el de Lorca lo va a hacer el de Lorca lo va a hacer el de Alhama y entonces ¿cómo no lo voy a hacer yo? vamos a suponer que yo no lo haga yo como otro ciudadano digo coño cuando Juan José el alcalde de mi pueblo ha suspendido el mercado pues estaremos infectados estamos no puedo pensar es que no se debe pensar eso no no la paranoia es otra cosa bien pero es que entre otras cosas una entrevista de estas características es para aclarar eso es para aclarar esa situación ninguna medida de la que se ha adoptado o la que se vaya a adoptar es porque hay nadie infectado son medidas preventivas son prevención es prevención es que hay que repetirlo muchas veces y a pesar de repetirlo muchas veces quedarán todavía quedarán todavía gente que no lo tendrá claro es decir son medidas de prevención para evitar para evitar que pueda haber ese problema que no queremos que haya como no queremos que haya ese problema tenemos que prevenir y prevenir que es pues evitar donde haya aglomeración de personas esa es la la fundamental pero es que luego a nivel personal el cuidar lavarnos las manos desinfectante no tocar no darnos la mano entre nosotros mantener una distancia como la que estamos manteniendo tú y yo hoy que por cierto es la distancia de siempre mantener una distancia cuando va uno a locales a locales públicos a ser atendido en la tienda en fin todo eso es lo que es fundamental para evitar o para intentar evitar que pase absolutamente que pase nada entonces si se toman medidas desde luego no son porque hay nadie infectado se toman medidas para prevenir para prevenir y lo que vaya a pasar de aquí a media hora yo no lo sé lo que vaya a pasar mañana no lo sé porque pueden decir oye es que el alcalde estaba diciendo esto y mañana resulta que hay tres o hay cuatro es que eso no lo sé porque no lo puedo saber porque yo no lo puedo saber lo que sí me gustaría es que no hubiese ninguno me van a permitir los vecinos y la oficina de Totana que el alcalde piense y con todo mi corazón que no haya nadie afectado en Totana y eso es lo que por eso es por lo que insisto insisto en que aceptemos y hagamos caso tomemos buena nota de lo que nos están diciendo y lo cumplamos que lo que nos están diciendo lo están diciendo por nuestro bien y también por el bien de las personas que están a nuestro alrededor porque esa es otra yo puedo ir por la calle y decir oye es que este me puede infectar y yo también puedo infectar a la gente o sea es que el coronavirus por lo que ya sabemos que sabemos ya más que los catedráticos es un es un es un bicho que no conoce ni edad ni conoce religión ni conoce lugar de nacimiento ni conoce color de la piel ni conoce si tiene más dinero si tiene menos dinero ni conoce si es político si no es político no conoce a la hora de infectar de los casos que se han producido ahora mismo en el estado español y en otros lugares no conoce clases sociales y eso porque cuando hablábamos por ejemplo del SIDA hubo un momento que el SIDA era la alarma mundial pero claro eran grupos de riesgo decía no es que son grupos de riesgo son grupos de riesgo pero es que ahora mismo grupos de riesgo podemos ser todos entonces unos más y otros menos pero podemos ser grupos de riesgo entonces es es importante y quiero seguir insistiendo en esto hasta la saciedad si es necesario es muy importante la prevención es muy importante la tranquilidad es muy importante recibir la información por los canales oficiales a veces se mandan audios se mandan las redes sociales mensajes incluso se falsifican el slogan alguien lo hace para divertirse o porque piensa que es que lo está haciendo bien y entonces eso se corre como la pólvora porque las personas están preocupadas y con buena fe los reparten pero esas cosas no ayudan para nada los bulos no ayudan para nada a combatir esta enfermedad a combatir este riesgo el riesgo el riesgo de esta enfermedad se combate con prevención se combate con compromiso el compromiso conmigo mismo y el compromiso con los demás y eso lo debemos asumir lo debemos asimilar todos y todas porque no estamos ante una cuestión que va a terminar mañana ni pasado por desgracia esto puede y lo dijo el experto que el señor Simón lo dijo un científico de mucha valía y lo dijo esto en el mejor de los casos puede estar en dos o tres meses y en el peor puede irse a cinco o seis meses y esto tiene una repercusión también muy negativa sobre la economía sobre la sociedad en fin tiene muchas connotaciones negativas entonces es muy importante que nos tomemos en serio el asunto y que hagamos todo lo posible porque el periodo de este periodo de alerta sea el mínimo y eso va a depender va a depender mucho de nosotros y de nosotras no esperemos que eso va a depender de medidas que tome el gobierno o el ayuntamiento o la comunidad o la comunidad podemos tomar las medidas que podamos tomar pero si la gente no hace caso y sigue con pautas que pueden tener el riesgo de propagación de la enfermedad o de que llegue la enfermedad entonces no estamos haciendo nada es muy importante el compromiso no colapsar los centros de los centros de salud si tienes sospechas mantenerte en tu casa llamar por teléfono a emergencia al 112 si se tiene que hacer una gestión ante el ayuntamiento si se puede hacer por teléfono o telemáticamente mejor si se hace porque se tiene que ir presencialmente guardando todas las normas que se dicen se tienen que guardar y en la vida personal en las relaciones con los demás personas pues yo por ejemplo soy una persona que me gusta dar la mano abrazar a la gente tocar besar a la gente cuando saludo pero eso en este momento lo tenemos que descartar por mal que nos pese el control de nuestro corazón mal que nos pese tenemos que descartar esas costumbres las tenemos que descartar en aras a la eficacia de que esas medidas puedan surtir un efecto positivo y que no haya ningún tipo de infección o propagación del virus entre la población yo esta mañana cuando estaba viendo y leyendo porque esto es la noticia de actualidad pues me preguntaba y en Totana hasta cuando vamos a estar en cuarentena pero cuál es mi grata satisfacción que me meto en la página web del ayuntamiento y veo en un rótulo las siete recomendaciones que da el ayuntamiento en su página web son las recomendaciones que se están dando nosotros no estamos inventando nada son las recomendaciones que están dando las autoridades y las que yo estoy diciendo pero las estáis dando más cercanamente todo lo que puedo y estoy aprovechando esta entrevista para que cuando me vea la gente pues si tiene debe tener confianza debe tener confianza de lo que le estamos diciendo es decir yo no me lo he inventado no es algo que yo piense que hay que hacerlo así porque yo lo pienso es que son las directrices que están marcando las autoridades sanitarias españolas las de la comunidad autónoma y las autoridades sanitarias mundiales es decir no hay otra cuestión en este momento no hay otra opción que es la prevención que es la actitud que es la actitud que tenemos que tener en nuestro día a día para evitar el contagio para evitar la propagación de la enfermedad yo te preguntaba ¿hasta cuándo vamos a tener esta cuarentena aquí en Totana? ¿habita una fecha? pero es que no estamos en cuarentena no, no, no estamos aquí para decir eso lo que sí es cierto que el coronavirus este dichosico pues que nos va a traer un antes y un después que es totalmente perjudicial para la economía ya no solamente a nivel global sino a nivel individual también por lo que lleva con él y más ahora con las fechas que se avecina pero lo que tenemos que pensar siempre es que por encima de la economía por encima de las coyunturas por encima de eso está la salud y está la vida y entonces si mantenemos nuestra salud intacta si podemos disfrutar de la vida que yo sepa no tenemos nada más que una pues lógicamente eso vale mucho más que todo y cuando viene una situación de estas características de emergencia pues tenemos que asumirla como viene y sobre todo salvar esos valores tan preciosos esos valores de la vida y la salud y eso son cuestiones muy serias muy serias y dignas de hacer un esfuerzo que no es mucho para que eso se pueda preservar y se pueda y se pueda superar la situación también tengo que decir que no la gente que se infecta o quizás infecta parece una palabra o que se contagia o que le detectan la enfermedad la edad positiva no necesariamente se va a morir ni va a sufrir puede ser una cosa en la mayoría de los casos que conocemos está siendo leve y las personas que han fallecido en términos generales pues son personas de mucha edad que tenían otros problemas que se añaden a esto y lo agrava es decir que también estamos ante una enfermedad que la característica más negativa o la que más impone o la que más miedo da es de la forma tan rápida que se contagia pero hay enfermedades que son mucho más letales que esa la misma gripe la neumonía son mucho más letales que en este momento que los datos que se dan con el coronavirus entonces tampoco nos pensemos que porque nos afecte nos vamos a morir mañana ni pasado es una situación también que habría que verlo dependiendo la situación que se dé en la persona que esté afectada pero es que yo no quiero pensar en eso yo quiero pensar en positivo y quiero pensar que nadie y lo digo con toda la fe del mundo es que nadie de Totana vamos a guardar las normas y nadie se va a ver afectado por esta enfermedad no sé si habrás hablado con los concejales supongo que sí sobre todo con los concejales de tu grupo y que se ha tenido que llegar a la decisión de cerrar el centro de la tercera edad porque hay otros centros que de momento se mantienen abiertos ¿no? ¿qué centro? el centro de día no, ese va también va también cerrado y los centros de día bueno, yo es que esta mañana con el concejal no, no, pero es que ya digo que esto cambia de una hora para la otra mañana se van a tenemos ya una tenemos ya una circular para los centros de discapacidad los centros elementales los centros de día es decir que todos estos lugares donde también hay personas que son de riesgo pues van a ser cerrados igual que por ejemplo en la residencia pues se están adoptando unos protocolos y unas medidas muy estrictas para que se vayan a visitar a las personas ancianas que están internas ahí y todas las medidas habidas y por haber para evitar en los hospitales solamente va a poder haber un acompañante por enfermo se van a restringir las visitas en fin son situaciones que van tendente todo y persiguiendo la prevención evitar al máximo los riesgos los teléfonos que has dado han sido el 112 y hay otro que es el 912 1212 y que se llame cuando se tengan cierta porque también se están bloqueando y van a tener que ampliar esos servicios pero también en la mayoría de los casos por alarma que salen como digo la mayoría de las cuestiones bueno que se han hecho en total la inmensa mayoría bueno estos dos casos del domingo han sido negativas es decir que a veces nos pensamos que tenemos un ator que tenemos un fiebre y puede ser otra cosa hay enfermedades que no han tomado vacaciones el resfriado la gripe la neumonía el ator eso no ha tomado vacaciones eso sigue igual como yo quiero que nos quedemos con un no sé con una sensación de confianza sobre todo en las palabras del alcalde alcalde que te gustaría decirle a los paisanos tuyos y a los que ellos que nos están viendo que estamos en Totana que tenemos un sol esplendoroso una temperatura primaveral o veraniega pero cual es tu mensaje es muy sencilla es mi mensaje que de esta situación vamos a salir de esta salimos y vamos a salir sin ningún sin ningún tipo de problema grave y ya tendremos tiempo de recuperarnos si no hay actividades ahora que nos gustan mucho como temas relacionados con celebraciones de Semana Santa tendremos tiempo otro año de disfrutarlas doblemente y otras cosas que en este momento se puedan estar se puedan estar suspendiendo pero que tenemos mucho tiempo en la vida para poder disfrutar de estas cuestiones y si esto es un es un pequeño paréntesis y en el camino en el que no podemos hacer esas actividades pues tendremos que aguantarnos en ara a conservar nuestra salud y a conservar nuestra vida y de esta salimos seguro que muchísimas gracias por hablarnos hoy de este monográfico y de esta palabra que no la conocíamos hasta hace unos meses ¿cómo se llama en la temperatura CAT 19? COVID-19 creo que se llama COVID-19 no sé Juan José muchísimas gracias gracias a vosotros y en fin y te emplazo para cuando quieras para que nos cuenten la última espero que las noticias que vengan a partir de ahora sigan siendo noticias esperanzadoras y también espero que cumplamos todos con las normas eso es fundamental que cumplamos con las normas y que hagamos un pequeño sacrificio en ara a un beneficio superior y un beneficio común que es el beneficio de todos los ciudadanos todos los que nos relacionamos y que podamos conservar una cosa tan hermosa como es la salud y también disfrutar de la vida bueno pues lo dicho a todos ustedes que se lo va a hacer la situación así me decía el concejal no el alcalde me decía que es preocupante no extremista pero que que la sea y que sobre todo nosotros los ciudadanos podemos poner solución remedio siguiendo los consejos las directrices que nos marcan los profesionales de la salud bueno pues así lo haremos si nos tenemos que quedar dos semanas sin ver fútbol sin agudir a citas pues mire nos quedamos que lo más importante es la salud queden con Dios gracias